¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo vídeo, gracias por estar en el canal de TodoMath y más. Y bueno, si estás pensando en comprarte un iMac, un iPhone o cualquier producto de Apple, está bien que echemos un ojo a estos productos reacondicionados que Apple nos ofrecen. Lo primero que tienes que hacer si no la tienes es entrar a la tienda, entrar en el buscador, ponemos Apple, simplemente componer eso. En la parte de abajo ya veréis que pone Apple Store, le damos y aquí la tenemos. Simplemente la descarguéis, una vez que ya se haya descargado la buscáis y al abrirla automáticamente ella ya inicia sesión. Así que bajamos para abajo y donde dice ver productos. Como veis, aquí Apple nos muestra los productos que normalmente suele tener el iMac, el Apple Watch, el iPhone, los iPod, el iPad, todos. Bueno, entramos en ellos, bajamos para abajo y por ejemplo, a ver más abajo, más A, por aquí, donde está la opción que dice restaurado y certificado. Aquí damos en comprar, entramos para dentro y aquí nos muestra todos los productos reacondicionados que tiene. Por ejemplo, el primero es un MacBook Air reacondicionado, costaba 1.249 euros, nos ahorramos 190 euros y ahora está a 1.059. Oye, si es mucho o como si es poco, oye, lo que te puedas ahorrar pues está bastante bien. Entramos en características y como veis nos dice que fue el año de lanzamiento, fue en julio del 2019 y nos hace una breve descripción de los componentes que tiene. Nos vamos un poco para atrás y entramos donde dice, bueno no, esperar un segundo y vamos a mirar, a ver un iMac. Este, por ejemplo, este nos dice que es un iMac 5K de 27 pulgadas, costaba 2.099, 1.779 y nos ahorramos 300 y pico euros. Como ves, fue lanzado en marzo del 2019, o sea, es apenas muy nuevo, es un Intel Core i5 de 6 núcleos a 3 GHz, tubo voz hasta 4,1, 8 GB de RAM, Fusion Drive 1 GB, la Radon Pro 570 con 4 GB. Aquí, pues bueno, nos hace una breve especificación de los componentes. Aquí nos dice que todos los productos de calidad a un buen precio, riguroso proceso de restauración antes de la venta, cubiertos por la garantía limitada de un año de Apple, si los compramos normalmente nuevos son dos años, este al ser reacondicionado, pues es un año, pero está bastante bien, en un año te da tiempo de ver si le ocurre cualquier problema. También tenemos los 14 días de evolución que no están nada mal, si incluso no te convence, se devuelve y punto. Dice que se somete a pruebas exhaustivas, incluidas pruebas de funcionamiento, vamos, totalmente revisados, productos 100% de calidad y parece que no, pero da tranquilidad comprar un producto que sabes que tienes un año, incluso 14 días. Echamos un vistazo a los iPhone, aquí tiene dos iPhone 8 Plus, 256, 829, ahora está 699, perdón, 130 euros que te ahorras, el otro exactamente igual, un iPhone 10 de 64 GB, costaba 1029 a 699, la verdad está bastante bien. Bien, y como digo, sabéis que tenéis la tranquilidad de que es un año de garantía lo que está, vamos a ver el iPad, los iPad exactamente igual, costaba 612, ahora está en 429, te ahorras 183 euros, bueno, como digo, es simplemente entrar a la tienda y ir echando un pestacillo a ver qué es lo que os conviene o no os conviene, o si os convence o no os convence. Bueno, amigos, hemos llegado al final del vídeo, espero que os haya sido útil, un abrazo, comparte el vídeo, dale like, lo que se suele decir y nos vemos en el próximo vídeo.